...se desató la tormenta entre los ayuntamientos de Collado Villalba y Alpedrete. Tras anunciar ayer el alcalde Agustín Juárez la compra a Alpedrete... ...de su mitad correspondiente del Polideportivo de Los Negrales... ...esta mañana Marisol Casado declaraba que de lo único que tenía constancia... ...era de haber acordado con el regidor Villalbino la disolución de la mancomunidad. Nada más conocer estas palabras Agustín Juárez reunía de urgencia... ...los portavoces municipales para darles cuenta de la situación... ...que inmediatamente después nos explicaba en directo en Onda Cero Sierra. Bueno, pues simplemente ratificar lo que expliqué ayer en el Pleno... ...que en una reunión que mantuve con la alcaldesa de Alpedrete había más gente. Reitero que había más gente, que es importante. Se llegó a un acuerdo que fue el que manifesté ayer en el Pleno. A partir de ahí le he dicho a los grupos políticos... ...uno, que me ratifico en lo que dije ayer, en base a un acuerdo establecido... ...y dos, en el caso que, como parece ser, la alcaldesa de Alpedrete... ...esté manifestando una cosa diferente... ...nosotros nunca vamos a vender la parte nuestra de los... ...con lo cual o la mancomunidad o se mantiene o seguirá igual... ...o compraremos la parte de Alpedrete. Es decir, nosotros o compramos o no vendemos. A mí se me ocurren dos opciones en torno a esta situación. Una de dos. O que la alcaldesa de Alpedrete no asume lo acordado en esa reunión... ...o que está mintiendo. Bueno, yo lo que quiero decir simplemente es que esta es una reunión... ...que se ha mantenido y que se ha mantenido, no ha sido la alcaldesa de Alpedrete... ...y yo solos, sino que había más gente, con lo cual es un hecho constatable... ...el contenido de la reunión. Del resto, pues la verdad es que no sé lo que ha dicho la alcaldesa de Alpedrete... ...ni lo que está sucediendo en el Pleno de Alpedrete. Lo que sí lo puedo decir es que como los grupos políticos, y además me parece muy bien... ...y creo que ahí estamos todos de acuerdo. Me han manifestado su interés por saber esta situación, que parece ser que no había nada cerrado... ...ni concretado, y les he dicho que sí, que había cerrado, que había concretado... ...que había más gente y que nosotros o compramos la mitad de Alpedrete o lo venderemos... ...porque nosotros, visto lo cual, pues tenemos necesidad de espazas y seguimos teniendo interés... ...en mantener aquella instalación allí. Me está insistiendo mucho en que había más gente. Hombre, lo que quiero decir es que cuando, al final, cuando se termina por hablar de... ...es la palabra de uno contra la de otro, pues hay que poner si hay terceros... ...porque si hay terceros posiblemente podrán aclarar, en el caso de que haya que aclarar... ...y yo no estoy de acuerdo, ¿no? Por eso me interesa mucho recalcar que esto no es la palabra de uno con la palabra de un alcalde... ...y con la de otro. De todas formas, yo lo que quiero decir es que nosotros, yo creo que hicimos un acuerdo... ...en el cual la propia alcaldesa de Alpedrete manifestó el interés de que nosotros asumiéramos... ...también los propios deportistas que hay en Alpedrete, con lo cual el acuerdo era mantener... ...las escuelas deportivas como están ahora mismo, con los deportistas de Alpedrete y de Collado Villalba... ...y simplemente, pues, seguir haciendo la gestión. Yo sigo pensando que ese polideportivo está infrautilizado y pasar a ser parte... ...a formar parte de la red de instalaciones deportivas de Collado Villalba, pues para gestionarlo... ...como nosotros entendemos que se debería hacer. ¿Pero hay dinero para esto? Bueno, ustedes sabrán que hay una partida, para hacer una inversión, hay que hacer una enajenación. Nosotros las inversiones que estamos haciendo las tenemos que hacer en base a enajenaciones... ...de algunas parcelas que se están vendiendo. Por ejemplo, este año se ha vendido una parcela al lado de la Cruz Roja, que estaba atasada en 1.125.000... ...y al final ha empujado hasta 1.350.000 y con ese 1.350.000 euros se van a acometer diferentes inversiones... ...que ya estaban reflejadas en el presupuesto. ...acondicionamiento de la dehesa, acondicionamiento de colegios, de informática, etcétera, etcétera. Nosotros teníamos previsto ya la venta de una parcela que hay paralela, porque hay interés por esa parcela... ...y entonces la venta de la parcela estaba en torno al 1.800.000 euros... ...y teníamos pensado dotar una parte de esa venta para una inversión... ...y esa inversión era, puesto que no tenemos dinero para hacer un polideportivo, vamos a comprar medio... ...que nos sale mucho más barato de 1.000 euros. Y bueno, esa era la partida presupuestaria. Del resto de partidas no se puede sacar, solo puede sacar una inversión, solo tenemos que hacer a través de una enajenación. Entendemos que era mucho más importante que nuestra inversión sea una inversión en un polideportivo... ...que no en una parcela que no tiene ningún uso a día de hoy. El alcalde, Agustín Juárez, sorprendía ayer a todos con este anuncio... ...con el que cerraba el debate de la moción que presentaban los grupos de la oposición... ...sobre la venta del polideportivo de los negrales. En primer lugar, seguir con el proceso de disolución de la mancomunidad y la venta de sus bienes. En segundo lugar, mientras se venda el polideportivo, el Ayuntamiento de Collado Villalba... ...se encargará de la gestión del polideportivo hasta su venta y pagará la parte proporcional al padrete, es decir, los 60.000 euros. Dos, el Ayuntamiento de Collado Villalba comprará la parte de al padrete del polideportivo en base a una tasación que se hará en los próximos días. El Ayuntamiento de Collado Villalba comprará la parte del Ayuntamiento de Al padrete en el polideportivo de los negrales. Y como gestores del polideportivo, a partir de estos momentos o cuando se realice el acuerdo que se ha llegado... ...quiero decir lo siguiente, señor Tellado. Uno, lo vamos a reflejar en los presupuestos. El pabellón de los negrales pasará a formar parte de la red de instalaciones deportivas municipales de Collado Villalba... ...para sucesión y uso a los diferentes clubes de la localidad, que podrán practicar en estas dependencias... ...sus numerosas actividades, al igual que la Fundación Apascovi, en los programas de apoyo a las personas con discapacidad. Una vez contempladas estas prioridades, y si se dispone de horarios libres... ...se alquilará a empresas privadas que soliciten su utilización. ¡Gracias!